Voy a pagar un manda al que me hizo un gran favor Al santo que a mí me ayuda, yo le reto con tu amor Y yo traigo en mi cartera, por aprecio y de emoción Al su tiempo ya quería, que no venía a publicar A mí se invitaría, y a revelar en su carácter Sabes que no podía, por la droga que no traía Me fue muy bien todo el año, con esa obra de palante Me fue muy bien todo el año, con esa obra de palante Y me fue muy bien todo el año, con esa obra de palante Y me fue muy bien todo el año, con esa obra de palante Y me fue muy bien todo el año, con esa obra de palante Y me fue muy bien todo el año, cuando te pidas Y me fue muy bien todo el año, con esa obra de palante de guerrero, y de la ciudad de Chihuahua. Dejo mi suerte en tus manos, tu regalo es peligroso, de volte hasta el otro año, por no ser tan encaboso, gracias por lo que me has dado, y por ser tan milagroso.